El Parlamento húngaro ha ratificado la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con una contundente mayoría de 188 votos a favor y 6 en contra. Suecia es el miembro número 32. Saúl Canelo Álvarez ya tiene rivales para sus siguientes peleas. El boxeador jalisciense revela los nombres de sus oponentes, Jaime Munguía y Edgar Berlanga. De acuerdo con Michael Pinger de la cadena ESPN, el campeón de peso supermediano analiza a estos dos oponentes. Belanova anuncia más conciertos en México. El grupo de Electropop confirma que la gira Vida en Rosa se presentará en tres ciudades más, Monterrey, Mérida y Pachuca, además de presentarse en el Vive Latino, en Pal Norte y en Ciudad Juárez y Chihuahua. ¡Gracias!